Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta la jugada top del partido que fue arbitraje del señor Matías Quilas, que jugó en la cancha del Sánchez, rumoroso Joaquín Bonito unió en la Calera, adelante Manuel Sí, Calera que jugó un muy buen partido y que tuvo ocasiones para haber ganado sin problema del encuentro por ejemplo este error de Jara que no lo sabe aprovechar Paserini una de las tantas ocasiones claras en un partido que dominaba no solo en cuanto a llegada sino también en el trámite, buena pelota de Valencia, no es bueno el pecho de Saez pero hay un error del seleccionado o ex seleccionado chileno y la pelota que se va fuera de acá viene el gol, gana Bimber, después va a ser César Pérez que la va a pelear venía Jara que a seguido mostrata el lateral al otro lado corre la cancha en forma horizontal, nunca chica y queda demasiado espacio para Saez aquí viene volviendo muy lento Jara está totalmente habilitado Saez que luego hace pasar a Jara con un amague y hay un gran mérito de Sacha que rompe una larga racha sin convertir goles de su equipo con un remate al primer palo realmente muy potente ahí está, el amague primero y el cañonazo que se clava en el ángulo nada que hacer creo yo formento más allá que es palo del arquero a veces la precisión de ese tipo de disparos no es posible simplemente reaccionar minuto 54 de un ataque de Coquimbo, pincha Bimber, no reacciona nadie va Matías Fernández que recupera en su área y corre toda la cancha buena diagonal de Saez para abrir el espacio no es bueno el pase de Castellani pero corrige Fernández esquimando un centro perfecto para un Passerini que no había estado especialmente efectivo no había estado preciso, había perdido muchos balones pero que asiste en teoría el que le da el pase a Saez en el primer gol y anota el segundo acá va, esa diagonal es muy buena porque le abre el espacio a Matías Fernández le da el tiempo suficiente para preparar este centro que se va alejando del arquero y que deja Passerini además enfrentado a Cabrera un jugador que no tiene ninguna posibilidad de ganarle un cabezazo primer gol en 11 partidos de campeonato para Passerini no ha jugado todas las fechas pero recién en la fecha 11 se le abre el arco y hasta acá uno decía la verdad Coquimbo no tiene como complicar al portero Arce el único disparo al arco que había recibido había sido un rebote en Vilches que casi terminó con gol en contra pero viene esta jugada Abrigo que alcanza a anticipar a Matías Fernández tras un mal control de Gauna y vuelve a meter a Coquimbo en partido Parfán para Carmona que va a participar en los tres goles aquí está un mal control de Gauna pero bueno estaba Abrigo que había hecho un muy buen partido hasta entonces y acá con gran precisión descuenta con efectos especiales también y la buena definición ahí para sacarle la ventaja suficiente a Vilches y encontrar el ángulo justo para dejar sin reaccionarse y a partir de ahí se desplomó pero se vino a piso la calera que rápidamente va a recibir el o va a acusar el golpe gran jugada de Parfán el mérito es que sigue a pesar de que se la toca García aquí creo que ahora se pudo hacer algo más despeje defectuoso le queda a Carmona tira a colocar se desvía un poquito en Alarcón creo que ingresaba de todas maneras no hay gol en contra y en tres minutos lo da empataba Coquimbo unido que hasta entonces no se veía por donde pudiera entrar de vuelta en el juego pero el fútbol es así desgraciado a veces la calera pagó demasiado caro sus errores Coquimbo tuvo varios que no no le costaron caro aquí hasta con un poco de fortuna porque se enreda con la pelota ahí Joe Abrigo y el el gol aquí vamos a tratar de deluciar siga para adentro o para afuera yo creo que no alcanza a ser tan significativo ahí se nota en esta tan significativo el desvío de de Williams Alarcón de todas maneras da lo mismo si es fútbol en contra vale igual se grita igual y sobre todo por el contexto del partido donde donde había un solo equipo en la cancha que era la calera y de repente viene esto Abrigo otra vez se repite el nombre ¿no? Ramos muy buen pase y una definición exquisita de Fabián Carbona para dar vuelta a la historia 3 a 2 y entregarle 3 puntos de oro a Coquimbo Unido para salir del fondo ante una calera que salió del encuentro y no volvió nunca más nada que hacer en este caso tampoco Arce y esta cámara es muy buena se ve como va para afuera y y el efecto la devuelve al ángulo mismo un golazo de Coquimbo para quedarse con una victoria se festeja de esta manera en el puerto y bueno el tarro lo dice todo increíble el partido que dejó ir la calera que queda además en posición de top siéntete cómodo siéntete top nos presentó las jugadas top del partido el partido